¡Muy buenas amigos, amigas! ¿Cómo estamos todos? Un gran saludo para todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal. Hoy les traigo un pop hispano que era una super joya lo que les traigo el día de hoy. Este pop hispano era muy, muy, pero que muy chistoso. Recuerdo haberlo visto hace varios meses. Ya lo he visto, o sea, no lo tengo muy fresco. Pero recuerdo que era muy, pero que muy bueno. Me ha hecho reír mucho en su momento cuando lo vi. Así que, coño, le tenía que hacer una excepción. Ya lo he visto, pero, coño, lo tenía que grabar de todas formas porque era muy, muy bueno. Artaka Tukutuku se llama, de Art Attack. Y, pues, coño, qué bueno era este pop hispano. Es bastante corto, dura 2 minutos 13 apenas. Y tiene casi 50.000 visitas. Pues, pues nada, chicos. Entonces, espero que se la vayan a pasar muy bien, chicos. Y antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a Julián99CR, Capic y Sebastián Vázquez. Me pidieron un saludo en un video. Así que, pues, un gran saludo para ellos tres que me pidieron un saludo. Y, pues, ya de paso les digo, ¿no? Si quieren un saludo en el próximo video, pues, me lo pueden hacer saber en los comentarios, ¿no? Así, para el próximo video que grabe, pues, le mando un saludo, ¿no? Así que, pues, nada, chicos. Sin más que decir, entonces, vamos a comenzar con el video de hoy que era... ¡Wow! ¡Qué buen pop era este! Así que, pues, comenzamos entonces con el video. Empezamos. Corriendo el video. ¡Asisto! ¡Asisto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Este pop, tío! ¡Hoy he organizado una fiesta para mis amigos los putos! ¡Ya han venido todos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡El celular! ¡Y también ha venido mi amiga! ¡Los putos! ¡Para empezar! ¡Inflar los colones! ¡Sí! ¡Inflar los colones! ¡Ay, Dios, tío! ¡El globo debe tener la mitad del tamaño de...! ¡La cara que se le queda! Ay, Dios, tío Es la cara, tío Tío, tengo que repetir esa parte Ay, Dios, vamos otra vez, vamos otra vez Joder, tío Pero mírate Está todo trabado Sí, mate Les dije que este post me da buenísimo, tío Ya empezamos Muy intenso, eh Joder, la cara, tío Bueno, vale, vamos a proseguir, tío El globo debe tener la mitad del tamaño de la cabeza de tu pelo Y ya tenemos el cuerpo Y los estículos del bicho Los testículos Ahora, dobla la pata un poco hacia afuera para hacer una paja Tiene que ser perfecto Me voy a hacer una paja penta Pero qué mierda le pasa Le agarras convulsiones Qué mierda le pasa a ti Tío, vamos a repetir a esta parte, tío Qué mierda Lo voy a hacer una paja paja penta Lo voy a hacer una paja Cierra la boca Ok Pum Seguimos aquí en Art Attack Y atento a la siguiente mía Porque voy a transformar Estas mamadas En cemento Cuidado no tengas Pero la cara que pone el tiro Qué mierda Pero tiene convulsión Primero necesitarás a tu madre de cualquier tamaño A tu madre Como diga Para eso necesitas dos o tres colores Por ejemplo, he escogido El azul Y el azul Muy bien Coló, coló Joder, con el azul, tío Dios mío Qué bueno está Por Dios, tío Es muy corto Pero es muy intenso, tío Joder, me estoy muriendo El grado de inclinación Sabes que si lo tuerces mucho Hará mucho cemento Si lo tuerces menos Pues no será un cemento La cara estúpida que pone No puede ser, tío Tío, ya me duele el estómago Y a tanto reírme, tío Dios mío Qué bueno, por Dios, tío Es buenísimo Ok, vamos a seguir Vale Pero la cara de costumbre Tío, he escogido el color Azul Y azul Joder, con el azul, por Dios Madre mía Pero Las buenas excepciones Para hacer a la mierda Maticones Pállense a la mierda Maticones No puedo más Que así Ay, hijo de tío Ok, seguimos Se acerca Una ocasión importante Una fiesta de putas No sé que vas a comprar Un condo para tu pepe Pero lo tienes Demasiado pequeño Te voy a ofrecer Una idea Y si mezclamos El papel crepe Con una salchicha ¿Qué te parecería? Una salchicha ¿Qué? ¡Otra vez la cara! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! Ok, vamos a repetir esa parte Vamos a repetir esa parte Un poquito más atrás Otra vez la cara Otra vez la cara Me hace mucha gracia Esa cara que se me queda Está todo feliz ¿Qué mierda? ¡Qué mierda tío! ¡Qué mierda tío! ¡Joder! Está todo ¡Por Dios ¡Qué buen pop! ¡Qué bueno está este pop hispano! ¡Qué gracioso! Por el amor de Dios Tío Es buenísimo Por Dios Le juro que me duele mucho El estómago Ya de tanto reírme La cara es lo mejor La cara que se le queda Eso es lo que más gracia me hace La cara de felicidad Tío Que tiene O sea ¡Joder! Pero pues nada chicos Espero que le haya pasado muy bien Pues al final duró lo suyo el video Y tanto repetirlo Coño Vamos 7 minutos de grabación Ya Al final duró lo suyo Por tantas veces repetir Tío Es que Tenía que repetir algunas partes Que eran buenísimas Tío La verdad que era necesario Que lo repita Porque ¡Joder! ¡Qué chistoso! Tío Pues nada Espero que le hayan pasado muy bien Se haya reído tanto como yo Joder Que me reí muchísimo Tío La verdad que ¡Wow! ¡Qué buen pop! Tío Tengo que tomar aire Coño Me quedo sin aire De tanto reírme Joder Espero que le hayan pasado muy bien Chicos Recuerden en la descripción Encuentran el video Original El link del video original Y pues nada Espero que le hayan pasado muy bien Recuerden como siempre Son abiertas Las sugerencias Que quieren hacerme Para una futura Video reacción Que yo haga en el canal Pues ustedes me pueden recomendar un video Son abiertas Las recomendaciones Así que Pues nada Espero que se le hayan pasado Súper súper bien ¡Qué buen pop! ¡Por Dios! Un 10 Un 10 Este pop le doy Está muy Muy bueno Así que nada chicos ¡Qué divertido tío! Bueno nada Espero que le hayan pasado muy bien Me despido Hasta el siguiente video Hasta la próxima Y adiós chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós Aquí nos vemos hod veteran durante el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy ya Todo olvido Y ahora Todo density También Como son Tan adores H Ba Voz T adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.